bienvenido mi nombre es oscar luís sos hernández y hoy es sábado 29 de mayo del 2021 son las 9 y 42 pm verdad este en este vídeo quiero enseñar algo interesante en el vídeo anterior del día de hoy que hice verdad hablaba sobre reporte vamos a crear un reporte con otra tabla que ya ya la diseñé verdad que se sabe que está aquí que se llama resumen de producto aquí en este caso digamos por ejemplo tiene el código del producto fechas diferentes verdad el tipo de producto igual el producto igual y tiene una en cada una tienen entradas y salidas en cada día tiene entradas y salidas ok perfecto que lo que vamos a hacer vamos a hacer un reporte verdad y vamos a saber exactamente la existencia de reales verdad al final del día 29 verdad con la sumaturales entra contra la salida para que se apagamos realmente cuánto es que existe de este producto que sea que es un grano básico que se amarró verdad o que utilizamos está esta tabla que se llama resumen de producto y vamos a crear el reporte ok nos vamos a crear verdad y nos vamos al asistente lo bueno con el asistente que te ayuda a crearlo y después simplemente bolos modificada al gusto tuyo verdad entonces vamos a agregar todos todos los campos de la tabla resumen de producto le decimos siguiente siguiente vamos a ordenarlo siempre bueno no 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 como el mismo producto no necesita ordenarse los dos seamos siguiente ok si está bien verdad distribución tabular está bien le decimos siguiente resumen de producto vamos a poner resumen de producto y le decimos finalizar ahora vamos a modificarlo verdad porque casi siempre no queda como quiere verdad o que si ustedes se fijan no está bien distribuido vamos a distribuirlo botón derecho verdad vista diseño y vamos a hacerlo vamos a corregir el este reporte vamos el tamaño del de el código del producto que es el aire y producto la fecha la vamos a ampliar un poco más porque no sirve no se mira bien ampliamos más para acá y lo vamos a mover para pegarla aquí contigo el aire y producto el tipo de producto también podemos bajarle el tamaño usted lo de cuando dependiendo como se presenten los datos yo más o menos calculo que está bien la descripción la movemos para ir a ir a ir a ir ok la entrada la vamos a mover y vamos a ampliar un poquito más el tamaño la salida lo mismo lo movemos y vamos a ampliar también un poco el tamaño hay ok vamos a ver cómo se mira salvamos y le decimos ver ahí estamos verdad ok está bien tal vez se ha puesto un poquito más esto para acá pero no importa ahorita lo que nos interesa es ver digamos que aquí exista algo digamos un campo que se llame existencia y que además de eso que puedas sumarse digamos todos los movimientos de entrada menos salida y así verdad la existencia final ok ok bueno vamos a acomodar vamos a crear esta parte de aquí nos vamos a diseño de este diseño y vamos a agregar aquí un en este caso un cuadro de texto lo vamos a poner aquí ok ok vamos vamos a poner aquí una etiqueta ponerle existencia vamos vamos a abreviarlo existen ya hoy alcanzó bien jaja perfecto bueno está bien entonces en este campo verdad lo que vamos a hacer es sumar la entrada menos la salida verdad ok entonces aquí vamos a lo seleccionamos y nos vamos a la oa de propiedades y en la parte de lo que son datos verdad vamos a poner igual como entradas menos salidas menos salida perfecto perfecto le decimos salvar y ahora vamos a ver como se mira está bien verdad si hay menos 25 75 25 menos que así está sucesivamente perfecto pero lo que queremos ver nosotros es la parte lo que es el consecutivo digamos la existencia por cada día acumulada hasta el final verdad entonces hacemos ahora un pequeño cambio nos falta una cosita que eso lo quería enseñarle a ustedes ok nos vamos a la oa de propiedades y en la parte vamos a ver vamos a poner todas de una sola vez y nos vamos a ir al final creo que es quiero ver vamos a revisar aquí está donde dice suma continua si ustedes se fijan le ponemos aquí en vez de no le ponemos sí pero sobre el grupo sí sobre el grupo lo vamos a salvar y ahora ustedes van a fijarse le doy ya lo voy a visualizar y ya comienza 100 menos 25 me da 75 verdad más 25 son 100 menos 43 57 y así van verdad hasta llegar a 103 vamos a ver si esto es cierto vamos a sumar las entradas y las salidas en el reporte para tener una diferencia aquí viste diseño vamos a agregarle saldo aquí a estas dos columnas vamos a copiar esta y esta la seleccionamos y le decimos control c nos colocamos aquí le damos botón derecho y le decimos pegar y ahora la vamos a mover aquí a la posición más o menos donde está ubicada debajo de esto bueno ahora le ponemos aquí un paréntesis y ahora le decimos suma y cerro y colocamos el otro paréntesis para que cubra esto lo mismo aquí igual suma y le ponemos el paréntesis para que se sume esa columna le vamos a poner aquí ahora una etiqueta que diga totales totales todo tales ok subimos esto para acá vamos a poner todo esto en negrilla para que se mire bonito bueno bueno perfecto inicio y el tipo y negrita no y pues color negro va ok probémoslo le decimos salvar y le decimos y ahí está 233 menos 130 debería ser 103 comprobémoslo y le decimos 233 las entradas menos la menos 130 la salida nos da exactamente los 103 entonces aquí ahí hicimos una 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 suma de una suma continua verdad ok vamos a solo hacer una pequeño cambio que para ponerle 2 aquí bueno todos vamos a ponerles de esa forma en la hoja de propiedades en lo de que es datos los en formato estándar dos decimales y le vamos a decir ahí está entonces está bien vamos a ponerlo en los cuadritos aquí para que quede mejor más más presentable verdad vamos a ponerla todo perdón a todo esto bueno vamos a ponérselo a todo ok los de propiedades tenemos que buscar dónde está la parte lo que son border estilo de los border ancho de los bordes vamos a ver si estilo sólido correcto 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 y aquí le damos salvar y lo vamos a ver cómo se mira está bien vamos a ponerle aquí ahora solamente un bueno vamos a ponerle también este para que se mire diseño y vamos a seleccionar lo mismo aquí lo mismo le damos a le damos de estilo el border sólido vamos a también quitarle este color el color de fondo se lo podemos poner en blanco y esto lo vamos a ponerlo centrado centramos y vamos a ponerle subrayado vamos a ver un poquito esto para acá arriba listo salvar como se mira y ahí está resumen de productos se le puede quitar eso ustedes deciden si quitarle está el montón de esos cuadros verdad eso ella es decisión de usted si usted ya quieren ponerle que se yo veamos pero vamos a ver seleccionamos todo en la hoja de aquí por ejemplo queremos por el color el borde le podemos poner si le queremos poner el color del texto y sí y ahora vamos a ver cómo se mira a ver cómico me imagino sí sí se mira cómico este bueno para que ustedes más o menos se den una idea pero pueden también ponerle el fondo cambiarle este ponerle un fondo a todo la a todas las para que vayan aprendiendo verdad y digamos si nosotros quisiéramos botón derecho aquí le hemos puesto vamos a ponerle verde y mira todo raro pongámosle otro color que si yo no sé vamos a ponerle este color y después le ponemos el color de la fuente vamos a ponerse la blanca a ver cómo se mira ok veamos estamos traveseando verdad ustedes pueden poner el color que ustedes quieran lo importante es que lo vean bien a su gusto y todo pueden cambiarle los colores que usted quiera pero ya saben cómo es verdad es sencillo ustedes después de crearlo ya lo comienzan a con la asistente entonces ya después de eso en viste diseño comienzan a mover todos los componentes verdad y trabajan con las hojas de propiedades si les falta algún digamos algún campo que quieran montar ustedes le dan agregar campos y van agregando los campos que le hagan falta verdad y también les ponen sus características le ponen digamos cuadro de texto lo que ustedes quieran verdad que todo eso lo pueden poner tanto tanto titulo los controles que se pueden poner tanto para los formularios como para para los informes verdad bueno creo que eso sería todo verdad que les quería enseñar el día de hoy en el tiempo recuerden si está leyendo esto no es casualidad recuerda siempre que dios te ama siempre ten en presente que que cada día es una bendición que dios te da para que puedas seguir luchando para que puedas ser feliz para que puedas triunfar para que puedas tener éxito siempre pensé en eso siempre que te levantes dale gracias a dios y y en este caso piensa que cada día cada segundo es una nueva oportunidad que tenés para hacer grandes casas de grandes cosas en tu vida para el bien de tuyo y el bien de todo les deseo muchas bendiciones cuídense y nos vemos en el próximo vídeo bye bye